Yo me llamo Hernán Cortés, el de Medellín, conquistador de tierras con espada y en el ring. Llegué a México con hambre, buscando la fortuna, enfrente a Montezuma, bajo el sol y la luna. 500 hombres frente a un millón, pero con Astut ya cumplimos la misión, aliados con los pueblos que sufrían opresión, cayeron los artecas, fue la gran rebelión, si chavales, la gran rebelión. Pero no fue fácil, no fue sin dolor, la noche triste mi ejército en terror, perdí soldados, vi la muerte cerca, pero en la derrota la esperanza se refuerza, regresé con fuerza, con barcos y cañones construí mi victoria entre ruinas y montones, la crata en Nochitlán al final se cayó y el oro que soñé en mis manos brilló, ese soy yo. Cortés el guerrero, el que no retrocede, desafiando a reyes con destino que arde, enfrento traiciones, cargos y falsedad, pero es un hombre que va en la eternidad. Pero mientras yo ganaba, otras me traicionaban, desde España el rey y el papa conspiraban, Carlos V, mi emperador desconfiaba, pensaba que en mis tierras otro le no levantaba, es demasiado poder, dijo el consejo real, me mandaron auditorías, todo un tribunal, Faray Bartolomé decía que yo era cruel, mis propios compatriotas, no lo podía ni creer. Así es chavales, no lo podía ni creer. Juicios y cargos, traiciones a mi espalda, mientras en la nueva España el imperio se levanta, el rey me quito tierras, me quito el honor, yo era el que conquistaba y ahora era un traidor. Me enviaron a juicio, más de 40 cargos, mis compatriotas contra mí, todo fue tan largo, todo el papa me tachaba, decía que era infiel, pero yo construía iglesias para llegar al cielo de él. Tira, tira, a ver, estudia papa. Tira, 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 tira Gracias por ver el video.